Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en Oaxaca también tomaron otro video. Fue captado el alcalde de San Juan Mazatlán, Mije, Fernando Bonifacio, en pleno estado de ebriedad. Míralo, nomás no puede ni abrir los ojos este cuate. Justo cuando acaba de protagonizar un fuerte accidente. No puede ni hablar, pues. Manejaba una camioneta del ayuntamiento, la cual chocó contra otros tres vehículos. Esto ocurrió el pasado fin de semana en la carretera federal 190 y dejó tres personas lesionadas. El presidente municipal fue detenido junto con el síndico municipal de esa misma localidad, quien también estaba, pues mírenlo, mírenlos a los dos. Caramba, y estos personajes son los que tienen fuero, ¿eh? ¿Qué cosa? Hasta las manitas los dos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.